¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! Vale. Ya está, ya lo hemos hecho. Sí, no. Vale. Hostia. Venga, te presento y ya sigues. Pero es que no sé hablar más bajito. O sea, estoy hablando bajito. No. Venga, va. Empezamos. Venga, en bajito, en susurros. Hola, Bárbara. Yolanda Pazos es consultora de marketing y ventas, formadora y social media manager. Hace directos de Twitch sobre el marketing y crea contenidos propios en diferentes redes sociales. Un día fue a una Ponte Workamp, no a esta, a otra, y ahora es adicta a las meetups. Doy fe. Todos deberíais ser adictos a las meetups. Con su ponencia intentará explicarnos qué debemos hacer para perder el miedo a la cámara. Nos presentará Manolo, que es quien nos acompaña cuando no nos atrevemos a dar el paso. Así que nada, todo tuyo, muéstranos a ese Manolo insoportable. Que te has quedado intrigado, ¿eh? Bueno, antes de nada, quiero preguntaros cuántas personas de las que estáis aquí veis cinco o más vídeos cortos o largos a la semana. Esto es como un vídeo al día, una cosa así. Vale, bien. ¿Y cuántos de vosotros hacéis cinco vídeos a la semana? Uno. Bueno, yo también, ¿vale? Entonces, al día supongo que yo sola. Oportunidad. Hay mucha gente consumiendo vídeos, muy poca gente creando vídeos, ¿vale? Es importante que estéis haciendo vídeos. ¿Qué ha pasado? Pero, 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 ya le he dado, ya le he dado todo para adelante. Bueno, pues hace 20 años me encontraba empezando a trabajar en ventas. Tuve que dar mi primera charla, no en un auditorio como este, pero casi. Era muy joven. Fui a dar una charla, la preparé un montón. Todo el mundo dice que salió muy bien y yo no recuerdo nada de lo que pasó en esa charla, ¿vale? Empecé a temblar, sudores fríos, bueno, un blancazo. La charla la di, pero no recuerdo nada. Lo pasé muy mal porque si me dedicaba a ventas, si era capaz de formar equipos de ventas, pues yo quería disfrutar de ese momento, ¿no? Eso supuso que en pleno año 2000, internet, pues no era lo que es ahora, la información era difícil de conseguir y tuve que buscarme mucho la vida para aprender a superar ese miedo a hablar delante de la gente y más aún, pues, a poder salir algún día, grabarme algún día frente a una cámara, poder dar charlas, formaciones y demás. En marzo del 2020 empecé con este emprendimiento, vino la pandemia, yo venía de dar formaciones, pequeños grupos, era algo fácil de hacer para mí, pero, claro, llega la pandemia y me veo que tengo que hacer las cosas desde mi casa a través de una cámara y cuando me grabo lo que veo no me gusta, nada. No soy capaz de grabar, me equivoco mogollón y entonces empiezo a decir aquello de, bueno, yo, es que me gusta más asesorar a otros. Mentira. Vale, volvían esos miedos de hacía 20 años. Entonces, tuve que ponerme a hacer cosas y lo que os voy a explicar aquí es una de algunas de esas cositas que yo he ido haciendo para perder ese miedo y a día de hoy, pues, si me buscáis en redes, veis que salgo todos los días en stories, estoy en Twitch, en YouTube, bueno, si me das una cámara me puedo tirar tres horas allí contándote mi vida, ¿vale? Entonces, a esto vamos. Bueno, los miedos más comunes por los que la gente no sale en vídeo, esto no es ningún estudio sacado de ningún lado, esto está sacado de las propias formaciones que yo hago de preguntar a la gente que no graba vídeos. La vergüenza, el miedo al que dirán los demás de nosotros, no saber de qué hablar, de verdad, o sea, esta me hace mucha gracia. Todo el mundo tiene algo que contar, aunque sea muy friki, aunque creéis que no le interesa a nadie, ¿vale? Hay gente hablando de cosas súper locas en Internet. Y el miedo a perjudicar mi marca. Si trabajáis vuestra marca personal o tenéis una empresa, esto es el miedo más común por el cual la gente no graba vídeos, ¿vale? Y aquí tengo una mala noticia que daros. Primero, lo que hagáis en Internet no le importa a nadie. O sea, ojalá grabéis un vídeo y de repente lo vean 8.000 personas. No va a pasar. O sea, la posibilidad de que pase eso, creo que antes os cae un rayo encima, antes de que pase eso. Las personas que trabajamos en social media nos dedicamos horas y horas y horas en intentar descifrar algoritmos y entender por qué la gente ve los contenidos para que funcionen, ¿vale? Entonces, vais a hacer un vídeo, no lo va a ver nadie. Si alguien lo ve, con suerte igual se lo enseña a otra persona, o sea, lo verán 4. Y aún así, al cabo de 24 horas se van a olvidar de que han visto el vídeo. Puede suceder que hagas algo tan loco, tan loco, tan loco, tan loco, que te conviertas en un meme. Pero bueno, no es lo común, ¿vale? O sea, yo os digo que en 24 horas Instagram hace desaparecer las stories, cualquier algoritmo deja de enseñar tus publicaciones, así que el mejor momento para empezar a cagarla es cuando empiezas, ¿vale? O sea, nadie se va a fijar, no tiene esa audiencia. Así que, equivócate ahora, ¿vale? Me he emocionado con el botón. Todo el mundo empieza de alguna forma. Yo no sé si esta foto es real o es fake, nunca lo he tenido muy claro. Pero bueno, no creo que el señor Jeff Bezos ahora mismo tenga ese cartel en su oficina. Pero de alguna manera tuvo que empezar. Nadie le hacía caso. A veces alguien iría a su oficina, vería eso y diría, ¡Oh, míralo, este señor multimillonario con esta oficina! Pues no, ¿vale? Estaba empezando. Entonces, te puedes permitir el lujo de hacer este tipo de cosas ahora que no te conoce nadie y nadie te va a criticar por ello. Para empezar, ¿qué necesitamos? Una cámara, pero guay, además, de estas potentes, con filtros y cosas esas. Que valga mucho dinero, además. Un micro de estos, bueno, y si te cambia la voz o cosas, bueno. Hay unos micros, por ahí. Después se te rompen al año, como los míos. Y luces. Te enfocan así, no ves nada, pero te hacen brillos. Un mercado espectacular ahí. Porque, claro, vamos a grabar vídeos. Entonces, ¿necesitamos todo esto? Pues no. Hombre, claro que si quieres grabar un vídeo necesitas una cámara. Pero si no le das al botón de grabar, da igual. Ya puedes tener la mejor cámara del mercado que no vas a grabar vídeos. Esto es lo que realmente necesitas para empezar a grabar vídeos. Necesitas confiar en ti, necesitas tener un mínimo de autoestima, un mínimo de confianza en ti mismo. Esto no es, me levanto por la mañana y, mágicamente, después de una charla me siento súper empoderado y voy a grabar. No, vale, no va así. Pero tú tienes que confiar un poco en lo que vas a hacer. Vale, levantarte y decir, bueno, vamos a grabar un vídeo. Total, lo van a ver cuatro y un tambor. No pasa nada. Vamos a hacerlo, a ver cómo sale. Vale, e intentar que salga lo mejor posible. Y funcionar desde ahí. Aquí que te pongo, cómete el mundo. Vale, yo podía venir aquí y dar esta charla. La gente que ha estado conmigo lo sabe. Estaba muy nerviosa porque me implico mucho en las cosas que hago. Ya no lo estoy. Ya. Chao. Yo no, podía venir aquí con una actitud así. Hola, vengo aquí a hablar de mis cosas. Podía hablar más alto, pero tengo miedo a dejar sorda a la gente que está ahí. Vale. Entonces vengo con una actitud de, vengo con ganas, quiero hacerlo, quiero compartir, quiero explicar el rollo, quiero ayudar a la gente. Vale, entonces ven con ganas. Grábate con ganas. Ten ganas de hacer lo que vas a hacer, de explicarlo. No necesitas gritar, no necesitas saltar ni hacer volteretas. Vale, pero sí, ten ganas de comerte el mundo, de hacer las cosas. Vale. Y sobre todo, utiliza tus defectos como una virtud. Todos tenemos defectos. Todos. Hasta Brad Pitt tiene defectos. No reconoce las caras de la gente. Imagínate ir por la calle a conocer a gente súper famosa y no saber verlos y no reconocerlos. Menudo marrón. Todos los tenemos. Vale. Yo, por ejemplo, siempre he tenido problemas con mis uñas. Me muerdo las uñas. Desde muy pequeña. Dejé de mordérmelas. Gesticulo mucho. Siempre digo que como tengo un bisabuelo italiano, soy italiana, muevo mucho las manos. Y aprendí a utilizar lenguaje no verbal y aprender a utilizarlos como un punto de apoyo. Y me pinto las uñas de colores. Me dicen, las gurús de la imagen me dicen, no, píntatelas, uña francesa, píntatelas bonitas, elegantes, soy una mujer de negocios. Y yo me las pinto de colores. Y a la gente le gusta. Me dice, oye, cómo molan tus uñas, qué guays. Y me hablan por eso. Y entonces me empiezan a hablar en redes. Empiezan a hacer una conversación guay conmigo y se acaban haciendo mis clientas. Es mi virtud. De un defecto hacemos una virtud. Bueno, en la presentación dije que iba a presentar a alguien, a Manolo. Juan está ahí intrigadísimo. ¿Qué pasa con Manolo? ¿Qué pasa con Manolo? Aquí hay alumnas mías que ya saben quién es Manolo. Han estado con él, han trabajado con él. Este es Manolo. Silencio en la sala. No es Manolo. Es mi Manolo. Y ahora os voy a explicar quién es mi Manolo. Si alguna vez habéis visto algún vídeo mío, yo grabo en el salón de mi casa. Tengo un espacio así. Este es mi espacio de trabajo. Y en esta esquinita está mi sofá. Y ahí está sentado todos los días mi Manolo. ¿Vosotros no lo veis? Yo sí lo veo. Porque está aquí. Mi Manolo, cuando yo empezaba a grabar vídeos, me iba a sentar a grabar y me decía ¿Cómo vas a grabar con esa cara y esas ojeras? Si no te has maquillado. Entonces me levantaba, iba, me maquillaba. Media hora perdida maquillándome. Porque además no me sé maquillar. Hago cada desastre. Ponía las luces y Manolo me decía. Pues que en esa luz. Pero mira que... Y yo, tiene razón. Ahí iba a cambiar de luz. Entonces me decía, ¿no has hecho el guión? Y yo, anda, el guión. Y ahí me ponía a perder media hora en hacer un guión. Había perdido toda la mañana. Ya no grababa. Al día siguiente, vuelta a empezar. Y un día, cuando yo había perdido como dos semanas en no hacer nada, yo leo mucho sobre psicología, crianza y cosas y técnicas de estas, cosas raras de estas. Y me acordé de una técnica que era para dejar de fumar, que te decía que si tú tenías ganas de fumar, esperaras 10 minutos. Y si a los 10 minutos tenías de nuevo ganas de fumar, que entonces fumaras. Y si no, volvieras a esperar 10 minutos. Entonces dije, vale, cuando Manolo me diga esto, voy a esperar 10 minutos. ¿Ah, por qué pasa? Entonces Manolo me decía, ¿cómo vas a grabar? Hombre, si es que nadie te va a hacer caso, no sé qué, no sé cuánto. Y yo decía, vale, Manolo, ahora tengo casa. Seguía lo mío. Y cuando me di cuenta, empezó a pasar el tiempo, fui colocando todo, me puse a grabar y dejé de oírlo. Y dije, ostras. ¿Y sabéis cuando en los dibujos algo se empieza a hacer así pequeño y que se empieza a oír la voz como aguda? Estaba ahí Manolo, era así pequeñito, saltando. Hazme caso. No entendía nada de lo que decía. Manolo ha venido aquí conmigo. Manolo viene conmigo todos los días. Hay días que es así, enorme. Hay días que se sienta ahí y ocupa todo el espacio. Antes era grande. Manolo está por ahí. En algún momento igual está a lo piso. Vete todos a ver. Yo decido si dejo hacerlo grande o pequeño. A veces dejo que gane. A veces dejo que sea muy grande. No pasa nada. A veces de día. Pues ahí Manolo manda. Ya está. No pasa nada. Otros días es muy pequeñito y yo avanzo mucho. El tema es que yo os recomiendo que le pongáis, personalicéis todos esos miedos, todas esas cosas que os decís, todas esas cosas que otras personas os dicen que no podéis hacer o por qué no las podéis hacer. Ponedle un nombre. Me da igual. Manolo, Manoli, Pepa, Pepi, lo que os dé la gana. Que os puede parecer una chorrada esto. Pero seguramente hoy no, que estéis en la WordCamp. El domingo tampoco, el lunes tampoco. El martes cuando vayáis a grabar, cuando estéis en vuestra casa, diréis, voy a grabar un vídeo. Ah, no, porque la luz. Entonces acordaréis de esto. Y diréis, la tía esta que nos contó aquí una historia, Manolo, jajajaja. Menuda idea de olla. Y diréis, mira, hablo igual que el Manolo. Y entonces diréis, venga, pues voy a grabar. Y grabaréis. Y os saldrá. ¿Por qué? Porque os acabo de dejar anclado un recuerdo. Y un recuerdo que os va a resultar curioso, gracioso. Y eso va a hacer que avancéis. ¿Vale? Esto funciona. Solo hay que aplicarlo. Así que los que lo apliquéis, por favor, me lo decís. A partir del martes me contactáis y me lo decís. Yo os digo, Manolo no tiene ni idea del tema. Disfruta metiendo un poquito el dedo en la llaga. A veces hay que dejarle ganar para que esté tranquilo, pero ya está. Chao. Actitud imprescindible a la hora de grabar vídeos. Un poquito lo que os decía antes. Tú decides qué actitud quieres tener. Hay gente, lo vemos en Creadores de Contenido de Vídeo, que está así y grita. Y es como, van así, ¿no? Por la vida. Y hay otra gente que es súper tranquila. Tú decides un poco en qué plano te mueves. Vas a conectar con la gente en función de en qué frecuencia vibras. Si tú vibras aquí, no vas a conectar con gente muy tranquila. Si estás aquí, no vas a conectar con gente muy activa. Pero tú decides. Si vas a salir de bajón, llorando y no sé qué, vas a conectar con ese tipo de gente. Y ahí tenéis el ejemplo, por ejemplo, de Soy una pringada, que es una youtuber de hace un montón de tiempo, que ya tiene esa actitud como depresiva y no sé qué y tal. Pues conecta un poco dentro de ese plano. Si mañana sale saltando de alegría y no sé qué, rompería mucho con su imagen. Tú decides en qué plano te mueves. Pero es importante. En donde tú te quieras mover, es donde la gente te va a reconocer. Bueno, unos consejitos para relajarte a la hora de grabar. En este caso, al hacer grabaciones. La técnica del espejo. Hay personas que se ponen muy nerviosas cuando se están grabando y se están viendo. Entonces, en vez de grabarte directamente viendo la pantalla del móvil o la pantalla del ordenador, que estás viendo los tiempos, estás viendo cómo funciona todo, pon un espejo más atrás. De esta manera, aparte de mirar hacia la cámara, te estás viendo a ti en otro plano, lejos de lo que es la pantalla de grabación. No tienes la sensación de que te estés grabando. Esto te va a ayudar a sentirte en una zona un poquito más de confort. Te estás mirando al espejo. Te ayuda a relajarte, a cambiar un poco el rictus. Piensa siempre que hay una segunda vez. Una vez dando un curso de esto, había una chica que tenía muchísima limitación, tenía mucho pánico a la hora de grabarse. Y recuerdo que le pregunté, ¿qué es lo peor que te puede pasar cuando te grabes en vídeo? Y dijo, morirme mientras me grabo. Y le dije, no te preocupes, porque se parará de grabar y siempre puedes volver a intentarlo. Entonces, no va a pasar nada, lo puedes intentar de nuevo. Además, lo vas a intentar de nuevo y de nuevo. Y otra vez. Y 14, 15, 16. Y va a llegar un momento que vas a decir, bueno, no puedo decir palabrotas, pero, tal, este lo lanzo. Y ahí, bien, estás en el camino correcto. Porque va a ser una chusta de vídeo y el resto vendrán genial. Entonces, graba las veces que necesites hasta que lo lances. Y domina el tema. Pues eso, todos tenemos un friki en nuestro interior, todos tenemos un tema que cuando hablamos con nuestros amigos nos dicen, no, por favor. Sale un tema y todos se miran entre ellos y dicen, que no se ponga a hablar de esto. Pues habla de eso. Hay un montón de gente en el mundo que quiere oírte hablar de eso. Ese es el tema del que tienes que hablar. Como lo dominas, da igual lo que suceda. ¿Se te olvida la presentación? Puedes hablar del tema porque lo dominas. Te hacen una pregunta incómoda, dominas el tema. Da igual, siempre vas a poder hablar de eso. Eso te va a dar mucha seguridad, con lo cual no tienes ningún problema. Y si lo que estás haciendo es grabar un directo, que es similar a estar aquí, es centrarte en una persona. Buscar a Juan, buscar a Brenda, buscar a Sandra. Buscar personas que tú conoces o personas que te están atentas, que te están mirando en un directo, personas que están interactuando contigo de alguna manera y que te están haciendo ver que está funcionando lo que estás diciendo. Que te ayudan a corregir o desviar lo que estés diciendo. Intenta interactuar de alguna manera. Haz preguntas, haz juegos, haz dinámicas, haz cosas que te ayuden a que también ganas seguridad y no estás todo el rato llevando tú el peso de lo que se está diciendo. Sobre todo al principio, es importante. Y que se te va la olla, pues vuelve al tema. Que estábamos hablando de no sé qué, de repente me he puesto a hablar de pajaritos que vuelan. ¿De qué iba esto? De salir en vídeo. Pues vamos a hablar de vídeos. No pasa nada. A todos se nos va la olla a veces. A mí mucho. He vuelto para atrás, he vuelto para adelante, no sé dónde estoy. Ah, aquí. Bueno, cosas que hacer antes de salir en vídeo. Hacer volteretas. Esto es lo que os recomiendo que hagáis. Calentar. Calentar el cuerpo. Calentar la voz, no el espacio. Yo en mi caso, al trabajar sola y en mi casa, los ejercicios para aclarar la voz y el calentar, no me valen los típicos ejercicios de todo eso a mí no me vale de nada. Entonces yo hablo sola. Yo llego a mi casa, los vecinos deben pensar que tengo a alguien escondido, secuestrado o algo, porque me pongo a hablar. Si alguna vez habéis visto algún vídeo mío, tengo una gata que tiene complejo de artista y siempre sale en los vídeos. Entonces me pongo a hablar con ella. Entonces le cuento, ¿qué tal ha ido tu día? No sé qué, no sé qué. Y hablo. ¿Por qué? Porque al hablar sí que utilizo todos los fonemas y voy calentando realmente la voz para poder grabar después. Y intento subir mi energía. Cada persona lo hace de una manera. Hay gente que hace ejercicio, hay gente que tal. Yo aquí confieso porque como no va a quedar grabado ni nada. Me pongo música a todo volumen, me descalzo y me pongo a bailar descalza por casa como una loca mientras hablo con el gato. Es espectacular, como para grabarme, vamos. Espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Mientras me maquillo, me arreglo, monto el set, no sé qué. Cuando llego al directo, llego con la energía necesaria. Estoy a tope. Con lo cual, energía. Durante el directo, vocalizar bien, tener esa seguridad, controlar la energía, no subirnos ni bajarnos, controlar la energía que tenemos. Después del directo, anotar esas cosas que creemos que podemos mejorar o que debemos mejorar o que se nos han ido y tal. Descansar, porque le hemos metido mucha energía y tenemos que relajar. Y disfrutar de ese momento, porque todo lo que compartimos nos deja el cuerpo bien y la cabecita bien. Y nada más. Lo dicho. La gente no te va a juzgar como tú te juzgas. Nos hablamos muy mal y la gente nos trata mejor de lo que nos tratamos nosotros. Todos tenemos un Manolo en nuestra vida, de esos malos. La actitud lo es casi todo y nada, cuida de ti y de tu audiencia y ellos te lo agradecerán. Ahí está. Gracias. Y no he hecho volteretas. Bueno, yo creo que igual alguien quiere verte aquí coger energía, a lo loco, pero... Estuve haciendo cosas en el baño. Vale. Para mantener la energía así, y volteretas y cosas. Science. Correcto, correcto. Es lo recomendado. Lo he visto en una charla. A ver, yo vengo aquí a contar lo que se hace. Perfecto. ¿Alguna pregunta seria? O no, pero alguna pregunta... Por ahí. Si no se la acabo, se la hago yo. Pregunta. Todo esto, no es que te voy a hacer la pregunta, o sea, me parece maravilloso y fantástico, pero luego, en el durante, cuando tú te plantas delante de la cámara, ¿sigues algún tipo de estructura de lo que vas a decir o cómo mantienes ahí? Porque al final, claro, tienes que mantener a la audiencia un poco enganchada y... Depende si es un directo o una grabación. Pero sí, siempre hay una estructura. O sea, tú tienes que tener claro de qué quieres hablar. Tiene que haber un hilo, un tema. Y al final, siempre trabajas con una estructura de, vamos a hablar de esto, ¿qué quiere saber la gente? Tiene que haber un qué es, un cómo, un por qué y un para qué. La gente necesita entender ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo tú lo vayas montando? Si es un directo, lo puedes meter así como de forma muy loca, porque los directos suelen permitir bastante, son más lesibles. Si es un grabado, tiene que ser una estructura un poco más rígida para que la gente no se pierda. Puede seguir el hilo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Oli, Yolanda, me encantan tus charlas. Gracias. Soy súper fan. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué es eso rojo que tienes en la foto? Que parece como un mando a distancia o que haces clic o algo así. Es un mando. Es un mando. Vale. Y la que va a juego con tu pelo, sutil, pero muy bonita foto. Segunda, danos dos trucos para enganchar a la audiencia cuando grabamos vídeos. Te explico el contexto. Yo estoy empezando otra vez a grabar vídeos, creo que no tengo problemas de comunicación ni de cámara ni de luces, me da un poco igual siempre. Lo que hago es, empiezo y arranco, pero sí que a veces me cuesta un poco pensar cuando estás en ese, bueno, voy a contar esto, que tiene que ser así y no te olvides de aquello. Cuéntanos dos trucos así de super pro para enganchar un poco a la audiencia, para que digan, venga, me gusta esta chica o me gusta este chico, quiero ver más vídeos. Depende un poco lo que quieras transmitir, la plataforma, la audiencia, pero en general un gancho llamativo. Hay gente que a lo mejor empieza el vídeo saltando, ¿sabes qué? O sea, saltando, haciendo un, y te enteras así. Y entonces tú, ya sé segundo, sabes, ahora la atención son tres segundos, tres segundos y la gente hace swipe. en una plataforma. Entonces, que tú hagas ese momento o que no estés. A mí me funcionó genial un vídeo en TikTok en el que yo no estoy, en los tres primeros segundos. Digo, jolín, pues si no tengo que salir, ¿sabes? A ver, me lo he dicho antes. ¿Vale? Entonces, a veces son cosas como romper el patrón, llamar la atención, romper el patrón de lo que está viendo todo el rato la gente es lo que va a hacer que la gente se pare y después, claro, que el contenido termine de trapar. Por ejemplo, yo mis stories siempre saludo con un buenos días o buenas tardes. Y empecé a hacerlo porque la gente lo hizo un día sin querer y la gente, ay, me gusta, es que ahora ¿por qué no lo haces? Lo dejé de hacer un día y ¿por qué no lo haces? Y yo, pues no sé, porque pensé que no tenía sentido y entonces ahora lo hago porque la gente si no lo hago me dicen que lo haga. ¿Sabes? Entonces, al final es un poco eso, es romper ese patrón y buscar algo. Pues sal con un gato, ¿tienes un gato? Sal con un gato, ¿sabes? Pues sal con el perro o no sé o sal haciendo algo. En TikTok se lleva mucho el estar hablando mientras te maquillas o mueves una taza de café. ¿Sabes? A veces eso es algo, romper el patrón. ¿Alguna preguntilla más? Yo creo que te quiero preguntar, ahora te dejo marchar, pero yo te... Ah, no, ahora ya me puedo quedar aquí y dar toda la webcam yo sola, no pasa nada. Vamos, que nos salimos de plano y no nos riñen. Y yo no prometo que vaya a grabar nada, ¿vale? Pero si quisiera... Me gustaría ver eso. Pero, ¿dónde subo yo? O sea, que es que me voy a Instagram, a TikTok, a YouTube, a Twitch o... ¿Dónde no? Tú dime dónde, ¿no? No, 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 te digo que me digas tú. O sea, tengo que estar en todos los lados, es que no se me da muy bien. Es que, a ver, estamos en Galicia, depende, todo se contesta con depende. Vale. ¿A qué público... Tendríamos que hacer un análisis de eso, Juan, más profundo. Es decir, ¿a qué público quieres llegar, qué quieres conseguir con esto? Si buscas algo un poco más serio, más profesional y más tal, quédate con YouTube. Y te haces un vídeo larguito, horizontal, más serio, con YouTube. Si quieres pasártelo bien y conectar con la audiencia y ya si vemos, si tal monetizar, vete a TikTok. No sé si me pega a mí eso de... O a lo mejor sí. A lo mejor más de lo que tú te crees. Yo creo que soy muy serio. En TikTok hay muchas cosas. Vale. Ahí lo dejo. Estupendo. Venga, última oportunidad y si no, me voy disimuladamente a por el regalo. Ah, con regalo y todo. Con regalo. Ya no me cambian más cosas en la bolsa hoy. Necesito una bolsa extra. ¿Hay más? ¿Bolsas? Eso habla con recepción. Ah, perfecto. Yo te hago... Ay, qué bonita. Un regalito. Ay, qué bonita. Muchas gracias, Yolanda, por esta fantástica charla. Me quiero. Gracias. ¿Cómo te hacer? Ay, qué bonita. Ah, bueno. Gracias por ver el video.